Venga señores, que se interna por la banda Papi Sorro para traer aquí un vídeo familiar en la noche oficial de los zorritos Los viernes toca o blog semanal o preguntas y respuestas Para participar échate un seguimiento por aquí y podrás dejar tu pregunta Venga zorrito va, venga, para adentro venga, que llegas tarde Desde un punto de vista del marketing fitness es una maravilla este formato de vídeo Porque básicamente no tengo que preparar nada, me cojo 10 preguntas que me hacen los zorritos Y producción, échatelo Gracias producción, comenzamos El zorrete JST Wills pregunta lo siguiente ¿Qué tal se vive con la incertidumbre de ser un youtuber? ¿No? Quería preguntar Pues de momento bastante bien, pero es mejor no pensarlo mucho Hace poco cogí la excedencia en mi trabajo de toda la vida Un trabajo que llevaba ejerciendo durante 15 años Un trabajo que me proporcionaba un sueldo fijo y una estabilidad Y digamos que quizás los primeros días sí me sentía un poco como abandonado a mi suerte En plan, yo ahora soy un pirata y yo gano lo que genere Y bueno, estoy solo ante el mundo, ¿no? Ante la jungla esta de las redes sociales Pero bueno, me duró poco Al principio sí que pensaba cosas como Joder, y si Youtube se rompe, si me tiran el canal Sí, pasaba eso por mi mente Lo que hice, dejar de pensarlo Y abrir más fuentes de ingresos Venga, va, venga, dinero aquí por todos lados ¿No? Un río se llena de diferentes afluentes, ¿no? Pues igual, yo dije, a tomar por culo, tenía dos fuentes de ingresos fuertes Que era Potential Nutrition, la marca de suplementación El canal de Youtube Y dije, más afluentes aquí Abrí Twitch Por cierto, seguidme, Padre Zorro, en Twitch Y abrí un canal secundario para subir los fragmentos de los directos de Twitch Entonces ahora tengo cuatro fuentes de ingresos Y me vine aquí como de todos lados Por lo cual estoy más tranquilo Es como que, bueno, si falla algo tengo otra cosa Y bueno, más tranquilo Y también es bastante importante Sí que es verdad que cuando tú vives de las redes sociales Digamos que fluctúa mucho lo que vienen a ser las ganancias Pero, a día de hoy al menos Si yo tengo una horquilla, un abanico Digamos que de un extremo al otro No paso de vivir muy bien No me llega para comer Digamos que la parte más baja de la horquilla, del abanico Es bastante bien ¿Vale? Bastante suculenta Entonces es de bien a muy bien Por lo cual, de momento estoy tranquilo Porque la horquilla es bastante sabrosa Dicho esto, pues a trabajar, trabajar, trabajar Tener una rutina Ser disciplinado Y bueno, pues ya veremos lo que ocurre Pero estoy bastante bien ¿Cómo no voy a estar bien? Si ustedes vais a muerte conmigo Me apoyáis mucho Gracias El zorretej.ribera8 pregunta lo siguiente Papi zorro, mójate Tarta con silla y tarta con nepe ¿Cuál te comes y dónde te sientas? A ver, yo creo que esta pregunta es muy fácil Básicamente, porque sí Comerlo, comerla va a ser desagradable Pero no duele En cambio, introducirla En lo que viene a ser mi agujero A día de hoy No profanado Yo creo que duele, ¿no? Entonces sí que es verdad que duele Pero como es una tarta Entonces como que compensa Y de la otra manera Todo es negativo Porque te sientas en una tarta No lo disfrutas Y te comes un buen nepe Pero no duele Entonces yo opto por no dolor ¿Vale? Y esa es mi respuesta Ha quedado bien, ¿eh? Lo de agujero no profanado Me encanta El zorrete Newhouse Cocktail Pregunta lo siguiente ¿Cuál ha sido el momento más emocionante De ser youtuber? De ser papi zorro Yo diría Que llegar a los 100.000 Hace muchísima ilusión Porque es como una meta Que todo youtuber Cuando se inicia En este maravilloso camino Pues lo tienes como muy presente Está como muy lejos Pero a la vez lo ves alcanzable Y llegar pues hace mucha ilusión Además te dan la plaquita Que bueno Es maravillosa Es muy bonita Pero también diría Que el momento en el que me di cuenta De que iba a ser la escapatoria De mi trabajo, ¿no? El trabajo que he dicho antes Que lleva 15 años ejerciendo Y me di cuenta De que era la llave Para mi nueva etapa Para la libertad Para salir de ese trabajo Y ser mi propio jefe Como dicen actualmente Entonces yo diría Que esos dos momentos, ¿no? La libertad financiera Despedirte de tu antiguo jefe También, pues bueno Alguna vez que te has encontrado Con algún suscriptor O alguna vez que te han pedido algo Que les ha hecho mucha ilusión Pues yo que sé Alguna novia que me ha escrito Y me ha dicho Es el cumpleaños de mi novio Y siempre ve tus vídeos Y le haría mucha ilusión Y pues bueno Haces un vídeo Luego te contesta el chico Con toda la ilusión del mundo Pues a ver Esos son momentos bonitos también Y hay que señalarlo Solo me escriben las novias De los zorretes Para pedirme eso, eh Felicitaciones para el zorrito, eh No me piden cosas raras De verdad te lo digo, eh De verdad me he reído Pero de verdad te lo digo Pero sigamos El zorrete Cepas Guión bajo Señala lo siguiente ¿Cuánto dinero tienes en el banco? En el banco de peces Esto es pregunta de la resistencia Voy a contestar Porque actualmente estoy un poco pelado Pero esta pregunta Es un poco jodidilla, ¿no? Lo que pasa es que ustedes saben Que yo me mojo con estas cosas A día de hoy Como hace poco Terminé de pagar la hipoteca Y de una Metí así un buen golpe ahí De dinero sobre la mesa Me quedé así un poco pelado Y he estado un par de meses Pues recuperándome Para tener un pequeño colchón Entonces a día de hoy Tengo Poquito Está bien, eh No me quejo Pero tengo poquito Tendré unos 7000 euros Sin contar lo que tengo metido En el Bitcoin Que no voy a decir Cuánto es Paso de líos Porque eso fluctúa Y no voy a decir Cuánto tengo metido en Bitcoin ¿Por qué no? Porque igual hoy no es mucho Mañana puede ser mucho Y paso a decirlo Pero tengo también dinero en el Bitcoin Y eso Por 7000 pavos En el banco El zorrete Rubén Paddy Pregunta lo siguiente Si tuvieras que elegir Favorito para el combate Corbacho o Titán Dilo bien El Invencible Y dilo bien Corbachín A ver Yo creo que está complicado Porque ambos Son muy novatos En lo que viene a ser El boxeo Pero sí que veo Un handicap Un poco Mayor para Titán Y cierta ventaja Para Corbacho Porque A la hora de acordar El peso Titán ha tenido que bajar Bastantes kilos Y se está quedando Bastante Desgrasado Entonces Una bajada Tan acentuada A un peso Que no es el tuyo Al que Normalmente Estás cómodo Suele debilitar Mucho a las personas Entonces Creo que En ese sentido Titán está Perjudicado Ahora bien Eso no significa nada Puede hacerlo muy bien Obviamente Corbacho creo que Ha tenido que ganar Algo de peso Que a priori Esto parece positivo Pero bueno Depende como lo haga Y depende Cuántos kilos Tiene que ganar Pero yo diría Que de las dos Circunstancias La peor parte Se la ha llevado Titán Ahora bien Es una lotería La verdad que es una lotería Hacer algún tipo De predicción Si que es verdad Que quizás veo a Titán Un poco más Disciplinado O a priori Es lo que transmite Pero tampoco Te puedes confiar Tampoco es disciplina A lo mejor Corbacho ahora resulta Que tiene un talento innato A lo que viene a ser Los deportes de contacto Y resulta que Pues el tiempo Que están entrenando Coge mucho Coge mucha más destreza No lo sé Mi predicción Pueden perder los dos ¿Eh? Te imaginas Doble KO Mi predicción Es que va a ser Tirar un triple Venga Yo voy a decir un empate A tomar por culo Un empate Que sabéis que a puntos En boxeo Se puede empatar El zorrete Tomas TG99 Pregunta lo siguiente ¿Alguna vez has sufrido Un accidente De coche? Dos Uno no Dos Intrépido al volante Me cago en la leche bendita La primera vez Fue con 18 años El carnet Recién sacado Tenía un Opel Corsa Dorado 75 caballos Gasolina 1.2 A priori un coche Así que no corre mucho Pero yo solo Oprimía que parecías Un cohete No me daba alcance Nadie Me calmo un poco Iba como un torpedo Motivado Inconsciente Joven Y bueno Muy tonto ¿Para qué nos vamos a mentir? Y bueno El primer accidente No fue muy grave Porque fue en ciudad Pero pasaba yo Por el típico instituto Donde estaba mi Mi novia Por aquel entonces Entonces pues bueno Yo pasé en plan rápido En plan pasé corriendo En plan Haciéndome Llamando la atención Y bueno Pues en el siguiente cruce Según dejé atrás El instituto El siguiente cruce El otro tenía un seda Pero se lo saltó Y como yo iba demasiado rápido Pues le metí ¡Pum! Y bueno No fue mi culpa Y el segundo Bueno a ver Un poco sí Porque iba demasiado rápido Pero en teoría No fue mi culpa ¿Vale? Y el segundo Fue en una carretera nacional Donde otra vez Se me cruzó Otro tío En un cruce Super peligroso Justo en el último momento Cuando estaba yo ya Echándome encima Y eso fue un siniestro Un siniestro A un Golf Que tenía yo Que fue mi segundo coche Un Golf De 140 caballos 2000 Turbo diesel Bastante pepino O sea Yo estaba contento Y fue un siniestro total Me pusieron collarí Me llevaron al hospital Y todo Me recuperé Echando hostias Esquince cervical Creo que tuve Sí Y bueno Pues eso Eso ha sido mi experiencia Con los accidentes Y toquemos madera Se ríe La hijita zorrita Emma Punto Bencon Pregunta lo siguiente ¿Consideras que tomar Dosis bajas de GH O testosterona Es ser natural? Mucha gente se pregunta esto Y yo no lo termino de entender Vamos a ver Esto es muy sencillo Todo lo que no sea Uso terapéutico Y De manera exógena Obviamente Dejas de ser natural Da igual la cantidad A menor cantidad La diferencia va a ser Menos notoria A más cantidad La diferencia va a ser Más significativa Pero en ambos casos Si no es uso terapéutico Y te metes Lo que sea Dentro de este tipo De sustancias De manera exógena Pues dejas de ser natural No sé por qué La gente hace esta coña De menos de no sé cuánto Sigue siendo natural De manera exógena Y sin ser uso terapéutico Este tipo de sustancias Para mí O para lo que entendemos Coloquialmente En la comunidad fitness Dejarías de ser natural Pero por qué Cuestionamos esto Yo no sé Yo lo veo bastante obvio El zorrito Albarix Guión bajo X4 Pregunta lo siguiente ¿Te ves en un futuro Quitando las misas Por otro tipo de vídeos? ¿O tienes misas Para rato? Albarix Cuando yo digo Eterno babizorro Es que es eterno Entonces pues bueno Ya está Ya te he contestado La misa es eterna La misa es sagrada A ver Yo creo que es un formato De vídeo Que salvo que yo me canse Decir Necesito unas vacaciones Un parón Dos meses sin misa Eso sí Me vais a montar En cólera Un drama del copón Pero salvo que yo me canse La comunidad fitness Alberga tantos horrores Que yo creo que siempre Voy a tener material Y si no lo tengo Al final Creo que tengo La peculiaridad De que con muy poco Echamos el rato Con muy poco Yo te hago una buena Una buena cocinilla ¿No? Una buena comida Entonces en principio No tengo pensado Sustituirla Porque soy una persona Que piensa Que si algo funciona Se cuida Como un preciado tesoro Entonces pues bueno En principio No está entre mis planes Cambiarla Aparte que Por otro formato de vídeo Te preguntas Y es como Joder Teniendo siete días A la semana ¿Por qué iba a quitar Algo que funciona? Pudiendo subir Ese nuevo formato Otro día ¿Sabes? Pues te digo Entonces no Si que tengo pensado Traer cosas nuevas Pero obviamente El domingo Es el día del señor El día De Babi Lloro Venga Siguiente pregunta Hombre Échamela 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 A ver El zorrito Hi-mancera.b Pregunta Pregunta lo siguiente ¿Cuál es tu atleta De referencia O a quien admiras mucho? Saludos desde Colombia Admiro a mucha gente Lo que viene a ser En el deporte Históricamente He admirado muchísimo A Michael Schumacher Seguro que no te lo esperabas Pero Michael Schumacher A mí era un tío Que es que me flipaba Me flipaba La personalidad La facha esa que tenía Que el pobrecito Pues ahora está jodido Tuvo un accidente Esquiando y tal Pero a mí Michael Schumacher Me inspiraba Lo que viene a ser Yo que sé La fuerza personificada ¿No? La presencia que tenía Luego bueno Dentro del boxeo Demasiados boxeadores Me han gustado He admirado muchísimo A Lee Porque creo que ha sido Lo más grande Que ha tenido el boxeo Seguramente Mike Tyson Que era un boxeador Completísimo A más no poder Rápido Técnico Pegador Fajador Es que era una maravilla Ver eso Un espectáculo En el cuadrilátero Después Futbolísticamente He disfrutado mucho A Ronaldinho Pero muchísimo He disfrutado mucho Este duelo Fantástico Entre Messi y Cristiano Déjame pensar Un poquito más De otros deportes Rafa Nadal Me parece una bestia Del deporte Me parece algo admirable Además en todos los sentidos Como persona Me parece muy humano Sigo procesando Déjame pensar Lidia Valentín También me gusta mucho Me parece que es una atleta Como la copa De un pino Y bueno Yo creo que ya He dicho suficientes La hijita zorrita Vero Pascual Pregunta lo siguiente ¿El mejor momento De tu vida? Es una pregunta Un poco difícil ¿No? Diría que Ahora estoy En mi mejor momento En cuanto a que Bueno Soy dueño De mi tiempo Y vivo bastante Bastante relajado Hoy por ejemplo He dormido 10 horas Maravilloso Mira que cara Cara de descansado De feliz De que tengo los chakras Ahí completamente Todos ahí Ajustados Pero si tengo que recordar Un momento así como Súper bonito Súper especial Yo creo que Inevitablemente Voy a parecer un mermeladas Esto tiene que ver Con el amor Yo he tenido la fortuna De tener parejas En el pasado Que han sido Mujeres espléndidas Yo tengo todo Buenas experiencias Por eso no estoy Traumadito Entonces pues a ver Yo estuve muy enamorado De mi última pareja Una chica con la que Estuve incluso viviendo Una relación de 5 años Muy bonita Que ha sido la única persona En el mundo Que ha conseguido Hacerme llorar De alegría De felicidad O sea Era algo que Que no concebía Que me parecía imposible Y fue la persona Que me demostró Que era posible Me hizo llorar dos veces De alegría Y de felicidad En dos Bueno Si que esto lo cuento Lo puedo contar Pero igual me enrollo mucho Pero bueno En dos circunstancias Muy bonitas Muy especiales Me hizo llorar De alegría Y de felicidad Y eso en el momento Lo recuerdo Como muy especial Muy Muy emotivo Y no sé Diría Pues uno de esos Yo creo que uno de esos Entonces pues te diría eso Llorar De alegría Y felicidad Por estar enamorado De una gran mujer Que me correspondía Y aquello fue muy bonito Hasta que caducó Y bueno Pues no pasa nada Aquí estamos Sin traumas Seguimos Vale chicos Pues era la última pregunta Así que nada Me despido De este maravilloso vídeo Que a mí francamente Me encanta hacer Este tipo de vídeos Porque me lo paso muy bien Y me resulta muy cómodo Porque hablo así Tal como Como trampolino Según pienso ¡Uepa! Se escapa Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos el domingo En la misa Más esperada Y muchas gracias Por vuestro apoyo Como siempre ¡Zorritos! Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego